Súper sobre sujeta a los pantalones, las naciones esquiva las balas de alcajones La iglesia llena de mazones, la mujer impone sus razones Falta muestra los flecos de sus calzones, emocional divisa en los aviones Faltaban los grafitis, los pilares de las mansiones Fógate en tambores, bailando chaletón de cabeza en las poblaciones Pasones musicales, nada de mí, pinchando discos con la izquierda Lenin cuando Chile tuvo su primera debut en el tenis, 90 años, tiene este remix Hagamos un brandy, asondo un freestyle de Gandhi, venciéndole a Sandri Éxodo en toque de queda, música negra en posguerra, sonido afro conquista los oídos de la tierra Quien viera una llama en esta era, con cordones de zapatillas, los corsés de la rapera Comenzó el malón, improvisó y ganó, una gorra de un hoyore El autor de 20 poemas de amor, Santa Alcor regaló, alimitó su primer balón Cámara de Gapalmato, máximo para subirte, cañón Hip Hop, parte cabrón, señor Reemplazó el bastón por un bolígrafo Ahora luce un pañón anudado Perdón por haber raperizado el año que Henry Ford te bajó del caballo Voy de tren, yo inauguro la vega y la vega central Me fumo un habano cubano fuera de mi portal La moneda al aire sirve pa' jugar mortal Traje esta mierda, mi flow también pasó el setup Soy un Jap de alirre, moviendo el sudor Los b-boy bailan al son de una radio transistor que el pintor Cambio el pincel por aerosol Los primeros liensos fueron los trenes de Nueva York Escenitas del tejado tocan, quien no marca Corp, nuestra prensa se divide en .org.com Somos la fuerza de Samsung grabando en Samsung En la Generation X, pero la ex de Welcome to this jungle, donde no respetan Esa explicidad con la cuerda, el bolsillo que aprieta Bienvenido a la orquesta, al son de la trompeta Un ritmo añejo que mueve a una juventud inquieta Viene un tren a vapor, mi transbordo Solo con fono y Krishna que era aquí No me quede sordo, el cielo sigue azul y la política un estorbo Vomito mis nervios en su sotana y morbo Tuvimos dictadores como Nixon Mussolini y Hitler mueren otra vez con la imagen del Che Yo no me mojé con la lluvia de Singen in the Rain Ayer limpié mi alma con un son de Coltrane Década de yace el tango y el charleston Sustituyeron aquellos bailes de salón Cantó Gardel y descubrió a Tutankamón En Chile son miles con nueva constitución En Europa galopafascista revolución La prole en Rusia gobierna la institución La mujer se revela, se descongela Recorta su falda, el timbo topa mela Gabardina en rodillas para ir a la escuela A la espera del tiempo del rap de la abuela De niño Mandela vela por la favela Primer acto bélico deja herida y secuela Gánsters millonarios por la falta de copete Años locos, festivos de carrete Algunos tomaron la pluma desde cadetes García Lorca y literatos del 27 Campesinos lloran la muerte de Pancho Villa En sus campos crecen flores de maravilla Electricidad en silla, produce cosquilla Longos de Fleming crecen bajo la escotilla Chapin y su mímica entretiene con crítica Freestyle en silencio de la historia félmica Cine mudo se marcha, pasa al olvido El cantor de jazz le da vida al sonido ¡Gracias! 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 Comienzo un nuevo párrafo, subo otro escalafón Soy el Empire State soportando a King Kong Mi misión no es imposible como la de Tom Soy leyenda como Speed o el látigo de Indiana Jones Mi flow no tiene precio como el show Tiro piedras como Sponthrow Revivo como el Crow Me llaman John Doe Mi fra se va sin condón Vengo del Congo Soy un salvaje lo difongo Dime que más ronca arriba al ring Yo poseo el swing, el ring, el jungle, el principio y el fin Me conocen sin recorrer tantos links Un rapero como James Brown También como Old Green Mis notas son blancas, negras, trigueñas Gigantes, pequeñas, corcheas, risueñas Es el regalo que me trajo la cigüeña Y desde ese día le doy rap como leña Si tropiezan con este animal Soy la mística de un arrecife de coral Un poeta viviendo en el mundo real Y si no escribo me siento incompleto como un decimal Yo no soy el rey, soy Sherlock Holmes en la pista Soy la falla de vista de este letrista Mi freestyle, la castrit fight Como una bomba en Bombay Mutante style, keep el real en el mic Puedo ser enfático, coloquial o catedrático La fobia de tu pánico Acá un fanático mecánico No soy mi movimiento Me muevo sobre las ruedas de mi pensamiento Variable como un pronóstico del tiempo Soy un monje encerrado dentro del rap templo Represento los seis centímetros del metro En la entraña del texto Receto versos pa' los males del universo He firmado un consenso entre tú y yo y mi rebeldía De día puedo ser tu amigo De noche tu enemigo Como Schofield y la compañía Melodía en tus oídos hasta el final de tus días Tu alegría bajo el sol con una cerveza fría Si me letras melancolía Como el sesante a leer Hoy no se fía Sangría no existe Característica de este inciso estilper Convertirme en el paño En el mudo de tu gripe Escoopo en la moda Soy clásico como los flipper Garganta afina y no odie No estimen Sus perezas libres Lamen su rímen Su cursada, su pyme No hablen rímen Crimen en serie Al verso de esta teleserie Que es lo que quieren Rap real play Aquí lo tienen Contiene mi flow El karma de pow Escoopo en lo bueno No 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 Mi show Hizo tres cuartos tu short Derijo tu vista al front Mueve tu cuella Sobre el patrón Yo aún me rompo el cuello Con el magnum foros Comienza el rito El grito del erudito El manuscrito escrito Con lápiz grafito Lo admito Si una palabra la repito Maldito que escribe sabroso Como un lomito Disfruto del fruto Y percuto a cada minuto Feliz sobre el pandero Como un canuto Bruto Sobre el ritmo Con los brocas muto Astuto Letrista la pista Por nada permuto Más duro y maduro El rap exigente laburo Me pongo de pie Contra el depuro Como Carturo Sin Gaby ni Arturo Dando brinco hacia el futuro Junto a los peores de Chile Vamos todos contra el muro Estos trenes Que nadie los frene Ni la rana rene Precarios del barrio Sin bienes Que somos N Serán las tampidas Sabrán de donde proviene Sonará de tanga mandapi Hasta las lomas de cauquines Si te preocupa Que escupa en Calcuta y la yuta Si comes puta chatarra En vez de patrucas Si olvidas la ruta El sonido de la trutruca No te preocupes También se venden las putas Mi rap te duca Y nica por nuca caduca Le mueve la nuca A los cráneos sin peluca From Puerto Mone Donde se ubica la ruca Se le agruz con azúcar Mutante con su bazooka No te has dado cuenta De algo muy importante Pensar que vivo entre golosos de concreto Seré humano sin respeto al entorno Y un mar inquieto Entre valores brutos netos Padre, hijo y nieto Factura, boleto Cada uno una letra del alfabeto Sistematización Cadenas, condenas Lágrimas de risa y pena Sangre huyendo de las penas Piel blanca, negra Amarilla y morena Sodoma, Gomorra y Esparta El fin de mes y la quincena Las gargantas son de seda La vida pasa dentro de un cuentamoneda Se me acaba lo que queda Porque el tiempo se lo lleva Mis manos se congelan Mis pulmones morirán aquí fuera La lluvia me empapa Y las nubes me cubren Vivimos en un cajón Donde mil manzanas se pudren Yo miro la cumbre Isabel me acostumbre A descubrir mundo nuevo Como en el 12 de octubre Sabes A veces miro al cielo Quiero hablar con los hielos Aunque el vaso no esté lleno Veo colores pálidos Como las barbas de mi abuelo Y me desconsuela No poder desconsolar el desconsuelo Y no, es verdad Suena hasta complicado Como dejar de soñar Si yo aún no he despertado Es falso Como arrepentirse de los pecados Es amarrarse de pie y mano Y vivir amordazado Yo quiero caminar libre Por la ancha a la meda Dejando espacio Entre las emociones viejas y las nuevas Si la poesía me eleva Por la arboleda No me importará No importa cuán rápido vaya a sus ruedas En nuestra área Hay bases reglamentarias Plegaria sustenta en tradición literaria Sucesores de señores Grandes narradores Proveedores de sueños Escuchantes y lectores Pericia caligráfica Mecánica de masa encefálica Artistas, letristas Seguidores de la gramática Mágica Letra métrica, matemática Entendible, creíble No como el cura lática Recito verso a verso Lejos del aposento No hay musa inspiradora Solo cemento El viento de mi city Como brisa en Tahiti Seca paredes Oxida piezas de graffiti Este escribiente Sucedario contemporáneo Condimenta y alienta Desde lo subterráneo Espontáneo Escritura de fuerte titanio Que vuela del índico Hasta el mediterráneo Autor que lo hace mejor Después del dolor Dispuesto a inhalar La línea del ecuador Mantengo lo clásico En estricto rigor Conductor del tubo Que mancha en color Sin abrigo ni bigote No hay bufanda en cogote La boina al revés Del rapero con dotes Que convertirá la minúscula En un cachalote La lanzarayan se estará Como un globetrotter Mi cara se sonroja Ante la seducción de una hoja La cual se moja Al derramarse el vino De mi copa Me provoco una loca Sensación en mi boca El salado de las olas Cuando acaricia las rocas Me toca Me abraza De a poco Inmoviliza mis ojos Reflejan insomnio Su aspecto rojo Duermo sin su lecho Al ojo Su presencia invoco De lo demás me despojo Arrojo piernas al cojo Proteínas al ñoco Tú y yo estamos locos La gordura es cosa de otros Potros cabalga a los campos Con urbanos pastos Lágrimas abandonan mi llanto Los lamentos ya no son tantos Momentos gratos son altos Camino embarrado Los parajes del alfacto Aferrado a una pálida presencia El origen de mi existencia Se esconde la apariencia No es la biblia o la ciencia Poseo una atlética conciencia Juego jedres con lo que piensas Ordeno de menor a mayor Ajeno a la opulencia Contiento a humana En la carrera del pierde y gana Yo apacible sentado en el sol de la mañana Ven aquí me acompañas Nademos en la espuma de la champaña Calo peldaño en la montaña Soy la eterna raya de la vieja muralla Que aunque la mea no se cae Apaya que simplifica la poesía Tortura la sangría Me sentaré en una estrella Colgaré mis rodillas Y observaré la tierra Bebere muchas botellas Y veré si de alguna manera se ve más bella Me monto en una hoja de otoño Caigo en la inocencia de un moño Añoro momentos No dio lugar a ese impudión Se le derramó el oro Al pintor del escape No dejes que el color te atrape Sale por el cráter Aparece en el home roll del bate Nunca es tarde Importante Vive antes que te maten Es un meme Es un meme Es un meme Meme Que el mensaje Que yo te he dado Suspensores Suspensores Faltaban los aviones Faltaban los grafiti Los pilares de las mansiones Fogata en tambores Bailando chaletón de cabeza En las poblaciones Pasiones musicales Nada de mí Pinchando discos con la izquierda Lenin cuando Chile tuvo su primera Desviene el tenis 90 años Tiene este remix Hagamos un brandy Asondo un freestyle de Gandhi Venciéndole Sandri Éxodo en toque de queda Música negra en posguerra Sonido afro conquista Los oídos de la tierra Quien viera una llama en esta era Con cordones de zapatillas Los croces de la rapera Comenzó el malón Improvisó y ganó Una gorra de uno llore El autor de 20 poemas de amor Se atacó, regaló Alí pintó su primer balón Cámara de Jalpa al matón Márcimo para subir Teca unión Hip hop pa' este cabrón Señor Reemplazó el bastón Por un bolígrafo Ahora luce un pañón anudado Perdón por haber Raperizado el año Que Henry Ford Te bajó del caballo Voy detenido Inauguro la vega Y la vega central Me fumo un habano Cubano Fuera de mi portal La moneda al aire Sirve pa' jugar mortal Traje esta mierda Mi flow también pasó Set up Soy un chap de Alirre Moviendo el sudor Lo vivo y bailando Son de una radio Transistor y el pintor Cambio el pincel por aerosol Los primeros liensos Fueron los trenes de Nueva York El pianista del tejado Toca en piano marca Cor Nuestra prensa Se divide en punto org Punto com Somos la fuerza de Samsung Grabando en Samsung Es la Generation X Pero la es el marco Welcome to the jungle Donde no respetan Y se suicida Con la cuerda El bolsillo que aprieta Bienvenido a la orquesta Al son de la trompeta Un ritmo viejo Que mueve una joven Estor inquieta Decada de jazz El tango y el charleston Sustituyeron aquellos bailes de salón Cantó Gardel Y descubrió a Tutankamón En Chile son miles Con nueva constitución En Europa galopa Fascista revolución La prole en Rusia Gobierna la institución La mujer se revela Se descongela Recorta su falda El timbo topa mela Gabardina en rodillas Para ir a la escuela A la espera del tiempo Del rap de la abuela De niño Mandela Vela por la favela Primer acto bélico Deja herida y secuela Gáncers millonarios Por la falta de copete Años locos Festivos de carrete Algunos tomaron la pluma Desde cadetes García los que literatos Del veintisiete Campesinos lloran La muerte de Pancho Villa En sus campos Crecen flores de maravilla Electricidad en silla Produce cosquilla Logos de Fleming Crecen bajo las cotillas Chapin y su mímica Entretiene con crítica Freestyle en silencio De la historia fílmica El cine mudo se marcha Pasa al olvido El cantor de jazz Le da vida al sonido De la historia fílmica Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... 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 V, 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 V Comienzo un nuevo párrafo, subo otro escalafón Soy el Empire State, soportando a King Kong, mi misión No es imposible como la de Tom, soy leyenda como Smith o el látigo de Indiana Jones Mi flow no tiene precio como el show, tiro piedras como Stone Throw Revivo como el Crow, me llaman John Doe, mi fra se va sin condón Vengo del Congo, soy un salvaje lo diptongo Dime que más ronca arriba el ring, yo poseo el swing, el jingle, el yang, el principio y el fin Me conocen sin recorrer tantos links, soy rapero como James Brown, también como All Green Mis notas son blancas, negras, trigueñas, gigantes, pequeñas, corcheas, risueñas Es el regalo que me trajo la cigüeña y desde ese día les doy rap como leña Si tropiezan con este animal, soy la mística de un arrecife de coral Un poeta viviendo en el mundo real y si no escribo me siento incompleto como un decimal Yo no soy el rey, soy Sherlock Holmes en la pista Soy la falla de vista de Celetrista, mi freestyle Acá street fight como una bomba en Bombay, mutante style, keep it real en el mic Puedo ser enfático, coloquial o catedrático, la fobia de tu pánico Acá un fanático mecánico, no soy mi movimiento Me muevo sobre la rueda de mi pensamiento, variable como un pronóstico del tiempo Soy un monje encerrado dentro del rap templo Represento los seis centímetros del metro, la entraña del tecto Receto versos pa' los males del universo He firmado un consenso entre tú y yo y mi rebeldía De día puedo ser tu amigo, de noche tu enemigo, como Scofield y la compañía Melodía en tus oídos hasta el final de tus días Tu alegría bajo el sol con una cerveza fría Si me letras melancolía, como el sesante al leer, hoy no se fía Sangría no existe, característica de este enciso estripe Al convertirme en el paño húmedo de tu gripe Escupo en la moda, soy clásico como los flipper Garganta fina en odio, no estimen su pereza en limen Lamen su rímen, su cursala, su pime No hablen, rímen, crimen en serie al verso de esta teleserie Que es lo que quieren, rap real, play, aquí lo tienen Contiene mi flow, el karma de Pau Escupo en logo, no, 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 mi show Esto tres cuartos, tu short, dirijo tu vista al bronc Mueve tu cuello, son del patrón Yo aún me rompo el cuello con el magnum force Comienza el rito, el grito del erudito El manuscrito escrito con lápiz grafito lo admito Si una palabra la repito, maldito que escribe sabroso como un lomito Disfruto del fruto y percuto a cada minuto Feliz sobre el pandero, como un canuto bruto Sobre el ritmo con los brocas muto Astuto, letrista, la pista, por nada permuto Más duro y maduro el rap, exigente laburo Me pongo de pie contra el depuro, como carcuro Sin Gaby ni Arturo, dando brinco hacia el futuro Junto a los peores de Chile, vamos todos contra el muro Estos trenes que nadie los frene, ni las ranas rene Precarios del barrio sin bienes, que somos N Será las tampidas, sabrán de dónde proviene Sonará de tangamandapio hasta las lomas de cauquenes Si te preocupa que escupa en Calcuta y la yuta Si comes puta chatarra en vez de pantrucas Si olvidas la ruta, el sonido de la trutruca No te preocupes también, se venden las putas Mi rap te duca y nica por luca caduca Le mueve la nuca a los cráneos sin peluca From Puerto Mones, donde se ubica la ruca Se le cruzco en azúcar mutante con su bazooka Pensar que vivo entre colosos de concreto Seré humano sin respeto al entorno y un mar inquieto Entre valores brutos, netos Padre, hijos, nietos, facturas, boletos Cada uno una letra del alfabeto Sistematización, cadenas, condenas Lágrimas de risa y pena, sangre huyendo de las venas Piel blanca, negra, amarilla y morena Sodoma, Gomorra y Esparta, el fin de mes y la quincena Las gargantas son de seda La vida pasa dentro de un cuenta monedas Se me acaba lo que queda porque el tiempo se lo lleva Mis manos se congelan, mis pulmones morirán aquí fuera La lluvia me empapa y las nubes me cubren Vivimos en un cajón donde mil manzanas se pudren Yo miro las cumbres y saberme acostumbre a descubrir Mundo nuevo como en el 12 de octubre Sabes, a veces miro al cielo Quiero hablar con los hielos aunque el vaso no esté lleno Veo colores pálidos como las barbas de mi abuelo Y me desconsuela no poder desconsolar el desconsuelo Y no, es verdad, suena hasta complicado ¿Cómo dejar de soñar si yo aún no he despertado? Pericia caligráfica mecánica de masa encefálica Artistas, letristas, seguidores de la gramática, mágica Letra métrica, matemática, entendible, creíble, no como el cura gática Recito verso a verso lejos del aposento No hay musa inspiradora, solo cemento El viento de mi city como brisantaiti Seca paredes oxida piezas de graffiti Este escribiente sucedáneo contemporáneo Condimenta y alienta desde lo subterráneo a espontáneo Escritura de fuerte titanio Que vuela del índico hasta el mediterráneo Autor que lo hace mejor después del dolor Dispuesto a inhalar la línea del ecuador Mantengo lo clásico en estricto rigor Conductor del tubo que mancha en color Sin abrigo ni bigote no hay bufanda en cogote La boina al revés del rapero condotes Que convertirá la minúscula en un cachalote La lanzará y encestará como un globtrotter Mi cara se sonroja ante la seducción de una hoja La cual se moja al derramarse el vino de mi copa Me provoco una loca sensación en mi boca El salado de las olas cuando acaricia las rocas Me toca, me abraza de a poco, inmoviliza mis ojos Reflejan insomnio su aspecto rojo Duermo sin su lecho al ojo Su presencia invoco de lo demás Me despojo, arrojo piernas al cojo Proteínas al ñoco Tú y yo estamos locos La cordura es cosa de otros Potros cabalga a los campos Con urbanos pastos Lágrimas abandona mi llanto Lo lamento ya no son tanto Momento gratos son hartos Camino embarrado Los parajes del alfalto Aferrado una pálida presencia El origen de mi existencia Se esconde la apariencia No es la biblia o la ciencia Posee una atlética conciencia Juego ajedrez con lo que piensas Ordeno de menor a mayor Ajeno a la opulencia Contienda humana en la carrera del pierde y gana Yo apacible sentado en el sol de la mañana Ven aquí me acompañas Nademos en la espuma de la champaña Calo peldaño no montaña Soy la eterna raya de la vieja muralla Que aunque la mea no se calla Vaya quien simplifica la poesía Tortura la sangría Me sentaré en una estrella Colgaré mis rodillas Y observaré la tierra Beberé muchas botellas Y veré si de alguna manera se ve más bella Me monto en una hoja de otoño Caigo en la inocencia de un moño Añoro momentos y no dio lugar a ese impudión Se le derramó el óleo al pintor del escape No dejes que el color te atrape Sale por el cráter Aparece en el homerón del bate Nunca es tarde Importante Vive antes que te maten Otrés que el color te atrape Nunca es el color te la ha Dejes que el color te atrape